Música Te dijiste que no por cuestiones de contrato Obviamente lo hablaste durante mucho tiempo con el Oveja, con Sergio Hernández De tu no participación en Las Vegas para el Preolímpico Yo cuando estuve en el Mundial de Japón, en lo personal lo he pasado muy mal Por el hecho de que un par de meses antes cuando me caso en la luna de miel Tuve que hacer un campus de un día en la NBA para tratar de conseguirme un puesto en el equipo de Charlotte No era seguro, voy a Japón sin contrato Además del seguro de la selección que te hace yo tuve que hacerme un seguro aparte Porque claro, vos no sabés qué te puede pasar Vas a un Mundial sin contrato, te llegás a lesionar de una forma grave Que a lo mejor no podés jugar más por lo que sea, porque nunca sabés lo que puede pasar Luego llego a Japón, empieza el torneo, no firmo contrato con Charlotte Y la verdad que lo he pasado muy mal en ese momento Son tus jefes y bueno, arriesgo el físico todo o les doy la razón esta vez Y descanso y hago una segunda temporada donde te afianzás en la NBA Ese es el objetivo Yo ahora tengo esta postura y está muy bien, bueno si tomate este año, está bien Pero el año que viene, exactamente, yo el año que viene estoy igual o incluso exactamente peor porque no hay ni opción ni de nada Es que no hay ni opción de contrato Otra vez hasta el 30 de junio, Charlotte como hay un derecho de tanteo en la NBA y demás, tiene opciones Por ahí para recontra bien, estás de cero, porque por ahí te hacen un contrato de 3 o 5 años, el multi año Ojalá, con mucho más dinero y demás Ojalá que sí Pero estás de nuevo en la misma incertidumbre de antes de ir a los Juegos Olímpicos del 2008 de China Decir, bueno, no agarro a la selección porque acabo de firmar una millonada con estos tipos O sea, es siempre un tira y afloje Es complicado sobre todo porque uno siempre quiere jugar a la selección porque representas a tu país Porque vos vas a la selección porque te gusta jugar para tu país No vas por el dinero porque todo el mundo sabe que no somos a la selección Y más este grupo de la selección Vos jugabas menos minutos con Rubén Mañano, que era el técnico anterior Que con Sergio ahora, o sea, que en tu caso estaba Para lo que sería jugar en la selección, estaba perfecto Estaba en tu mejor momento, jugando muchos minutos En Japón cumpliste un rol re importantísimo por el equipo Es decir, estaba todo dado como para que estuvieras Porque Sergio me dice lo mismo, es que ahora, claro, todo el mundo está diciendo Que los jugadores no quieren jugar conmigo Porque soy yo el entrenador y justo coincide que está todo el mundo con lo mismo Con lo que le pasó a Gasol que seleccionó Si ahora todo el mundo se piensa que ustedes no quieren jugar porque estoy yo Para nosotros Sergio ha sido un técnico excelente Porque nosotros, si te ponés a pensar, perdimos la semifinal contra el campeón del mundo Claro, por un tiro Y después el último partido, lo típico, psicológicamente no estás muy bien Y te enfrentás a un equipo de NBA que son los mejores jugadores del mundo Última pregunta que tiene que ver con el programa Y que, ah, y tengo los regalos Que es Showtime, el nombre de nuestro programa Firulete la mano acá Para Walter Hermann, ¿qué significa Showtime? Eso, una faja, el contraataque Showtime para mí significa poder jugar al basque Expresar el basque como a uno le gusta Para mí es eso En mi caso, porque bueno, hago esas cosas con una mano En el caso de, porque no tengo la virtud que tiene de la mano De pasarse a entregar las piernas para atrás y hacer una volcada para atrás Pero para mí es la expresión que tiene un jugador de poder disfrutar el basque De sentir el basque, creo que para mí eso es el Showtime De hacer algo lindo Que le nazca, que no te digan, hace esto Vos jugás como jugaba yo antes de ser profesional Que jugaba en el parque municipal en Manolo Tuerto Con todos mis amigos ahí Y jugaba todo el mundo como Y hay cada chico que decís, mira como juega este Y después al final nunca jugaba en el basque Showtime no es solamente un firulito Showtime es un triple de la carrera Es Showtime Una cosa así, que sea clave Bueno, un triple de la carrera Con el partido ganado de 40 Los amigos de los calvos que te van a mandar No pudimos traer los fiambres a Chicago No, porque no te iban a dejar Era todo el tema, con la aduana Pero ves los calvos Para la picada argentina Pues espectacular, muchísimas gracias Cuando vayas a Venado Tuerto Vas a tener Muchísimas gracias, de verdad Vas a tener en tu casa Tenemos la picadita Esto para la picada Y todos los fiambres y la picada para... Y me la están debiendo Acordate Era un poquito difícil pasar Ojalá by se a tener en tu casa ¡Ykes, de verdad! No 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 Gracias.